bandera brasileña juego de tres en línea para dos personas para dos jugadores el tablero como ustedes lo ven acá es un tablero de nueve puntos con un rombo incrustado y una cruz interna dentro del gran cuadrado bueno la forma de jugar este juego es hay una posición inicial que sería ésta la ficha oscura en medio de las blancas y la ficha clara o blanca en medio de las oscuras o las azules esta sería una posición inicial o sino la otra forma es común y corriente por goteo alterno por golpeo alterno y la única condición es que no debe ir una ficha en el centro del tablero como ustedes ven pues yo lo he dibujado así como una especie de banderita porque este es el juego que juegan allí en brasil más que todos los niños es un juego de tres en línea y por goteo pues seguiría colocando alternadamente una a una las fichas si de pronto se llegara a equivocar el blanco y no colocara la ficha acá entonces el azul ganaría de una colocando allí la ficha aquí le hace la jugada para que no pueda hacer su tres en línea entonces el blanco jugaría acá el blanco jugaría acá el azul jugaría acá el blanco jugaría acá el azul jugaría acá el blanco jugaría acá Digamos que el azul jugar ya acá Blanco jugar ya acá 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 Azul jugar ya acá Y Blanco hace su línea de 3 Como les digo esto se trata más de equivocación que de estrategia Amigos esta es la forma como se juega la bandera brasileña Es un juego de 3 en línea para dos personas o como diría es como más bien como infantil o como para los niños En este mismo tablero les voy a explicar otro juego Que ya no tiene nada que ver con brasil sino más bien con un juego chino Que hay dos Y hay dos formas de explicarlo Que tengan feliz noche Hasta la próxima Quienes no se hayan inscrito al canal Los invito a que se inscriban y que le den un gran like al juego si les gustó Y denle click a la campanita para que sigan recibiendo videos como estos o mejores Que el Señor le bendiga Feliz noche